Desde que Argentina quedó eliminada y subí la videoreacción Brasileros everywhere Los chilenos también Como cargando en un momento donde no tendrían que cargar Cargaron Pero los brasileros se zarparon Se mueven en masas Y te apabullan en los comentarios Entonces, ¿qué decidí? Dije, fantaseaba Dije, si Brasil llega a quedar eliminado con Bélgica Con Francia Pierde la final Voy a hacer esto ¿Qué? Llamarlos a sus clases A sus trabajos A la embajada A la Federación Brasilera de Fútbol Y hablar de cara a cara Ellos me hicieron bullying Yo les voy a hacer bullying Siempre con respeto Pero un poquito de chicana va a ir y venir Amigos, los invito a todos a romper el botón de like Suscribirse y activar la campana de Trolón Trolón Que tiene un costo de cero peso Cero ¿Me entendiste? Y escuchame No, esto es lo más importante Si este video rompe una cantidad de likes De 20.000, 25.000, 30.000 likes Cuantos más likes tenga Inglaterra también va a quedar afuera de la Copa del Mundo O va a perder la final Venza la mano Federación Brasilera de Fútbol No va a atender nadie Seis horas después No atiende nadie en la Federación Brasilera Y como no atendió nadie Decidí llamar a la Embajada de Brasil Usted se ha comunicado con la Embajada de Brasil en Buenos Aires Si conoce el número de interno Márquelo o aguarde y será atendido La Embajada de Brasil 346 minutos más tarde Embajada de Brasil parece que tampoco Y tampoco atendió nadie Gracias al partido los habían liberado a todos Por eso llamé a un par de hoteles Hola Sí Mi nombre es Sebastián Y yo llamo de Argentina Sí, decime ¿Usted es brasileño, Juan? Sí, sí, ¿por qué no? No, no soy brasileño Yo soy croata, perdón Ah, ¿usted es croata? No me vuelvo, no Croata, amigo Eh, amigo ¿Vos sé hoy? Croata, bodriche, 3-0 Yo soy Sebastián Tengo familia alemana 7 a 1 Me senté en mi pinocho No, pero yo soy croata No conozco Alemania Aquí en Argentina es un día muy feliz Allá en Brasil ¿Cómo está el día? Hermoso Acá está mejor Do que el día que usted salió ¿Cuáles no pasaron De la parte de grupos? Me pare... Nosotros hemos pasado De la zona de grupos Pero ¿cuáles no pasaron? Eh, pero no ¿Cuáles no pasaron? Porque Nico hace 3-0 Con Modriche No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Nos vemos en 2022 Le mando un saludo grande Hasta luego Chao, chao Saludos, boludo Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Le habla Sebastián De Argentina ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Todo tranquilo ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Bien, bien Perfecto Muchas gracias Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta notarlo ahí arriba Más allá de estas complicaciones Que surgieron hace minutitos ¿No? Lo noto un poquito triste ¿Puede ser? Eh, ha sido un poquito más contento Que ustedes, ¿eh? Sí, un poquito más Un poquito más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuénteme, Rafael ¿Por qué? Porque yo creo Yo creo que tiene sufici... ¿Pasamos una fase más? Eh, ten razón usted Pero Pero Vienen de... O sea, bien... Me cortó Oh, muy linda voz tiene usted, señora Señorita o señora? Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Usted es brasilera, Kiara? Sí, yo soy brasilera ¿Usted está al tanto de... ¿Qué ha pasado hace un ratito? ¿Entre Brasil y Bélgica? Sí, sí Yo sé qué pasó Es una pena Para ustedes una pena Yo tengo un día Mucho feliz Se imaginará, Kiara No, bueno Pero Quizá en la próxima ¿Hay algún compañero ahí Por ahí Con el que pueda dialogar? Por ahora no No hay alguno que hable español Bueno, entonces Le agradezco mucho, Kiara Y le mando un saludo De su amigo argentino En los comentarios Te invito a poner ¿Cómo te lo imaginas a Kiara? Porque Los ratones volaron Telefonista Patricia Patricia, ¿qué tal? ¿Necesitaría hablar Con el sector de prensa O con Algún entendido De fútbol Del club? Señor El pessoal De las salas Fueron todos Vos ¿Se fueron todos? No hay nadie No fueron No No Si fueron a ver El Jogo de Brasil ¿Se me dice? Correcto Y Brasil O Grêmio informa Que devido O Grêmio informa que devido ao jogo do Brasil contra a Bélgica pela Copa do Mundo nesta sexta-feira No aburó nadie No aburó nadie O expediente Dos setores de atendimento ao público Como o quadro social Y a loja Grêmio Manía Será das nove horas da manhã A una hora da tarde No Yo no Puede ser que muchos estén Pero yo no Yo tengo mucha preocupación Tengo una mujer Tengo una hija Tengo una casa Para me preocupar Entonces no tengo tiempo Para me preocupar Con Neymar Por ejemplo Que está ganando mucha plata Alex Usted es un verdadero genio Le mando Bien Le mando un saludo enorme Y lo felicito por esta actitud Y por lo que me acaba de decir Hola, ¿qué tal? Buenas noches Necesitaría hablar con algún compañero de usted Un momento, por favor Muchas gracias ¿Cómo le va, Juan? Lo llamo de Argentina, Juan Sí ¿Quién estás hablando ahí? Sebastián De Argentina le hablo De Buenos Aires ¿Qué parte? Avellaneda ¿Hincha independiente o hincha de raza? ¡Hincha de independiente! ¡Hincha de independiente! Ah, mirá vos O sea que le ha ido bien acá en Brasil a ustedes Ah, ¿vos sos argentino? Sí Escuchame Pasame con algún brasilero por ahí Dale que le... Creo que quieren hablar más ¿Vos amás de Cerrato también? No Ah, porque hace rato Se amó alguien también por acá Y no quieren hablar No quieren hablar malos ¿Están escondidos? Sí, están todos escondidos No quieren hablar con nadie Sos nuestro infiltrado en Brasil Hacéselas pasar un poquito mal Te pedimos todos Todos desde acá Hacéle pasar un poquito mal a ellos Escuchame, te puedo pedir un favor Que este favor quiero que lo cumpla Quiero que a uno de tus compañeros Al más futboleros le digas Bosé se sentó en el Pinocho ¿Te comprometés? ¿Te comprometés a hacerlo? Yo le digo todo Ahora no está lo... No, 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 no Listo Vos esperalo Vos esperalo Tantealo Cuando lo veas Cuando lo veas que viene Sonreí Canchero ¿Entendés? Que vaya sufriendo Y a media tarde le decís Te sentaste en el Pinocho Lo voy a decir Te mando un abrazo Y ponete la cinta de capitán Sos nuestro infiltrado en Brasil Para hacer esto Te lo pido por favor No, te da un problema Que yo los agarro por la caga Porque son un hijo de puta Nos hartan a nosotros El tema de foda Te mando un abrazo Nada, nada Por suerte Chau, chau Creo que no hay más nada que hacer Costó Venían Mucha mujer atendiendo Mucha mujer Hablé con muchos Les hice sentir el agobio Por lo que entendí Mucha gente de Argentina Ha llamado Yo de mi parte Con sumo respeto Para divertirme un poco Pero, pero, pero Conseguí lo que quería No solo se lo dije a uno Sino que va a haber alguien Ahí infiltrado Nuestro Bandera Argentina Que le va a decir Al más futbolero De sus compañeros Que se sentó En el Pinocho Amigos Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Y activar esa campana De Trolón, Trolón Nos vemos en el próximo video Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau ¡Gracias!